El hombre que intentó suicidarse en la colonia Palo Verde fue abatido por elementos de la policía municipal cuando los agentes realizaban labores de convencimiento con el hoyo exiso. El hecho se atendió a las 1 de la tarde horas de este jueves, sobre la calle Ramón Noriega, entre la avenida décima y novena, donde las autoridades discutieron con Gerardo N. de acuerdo con la información obtenida, el hombre se lastimaba a sí mismo con un cuchillo, por lo que vecinos y familiares dieron aviso al número de emergencias 911. Los oficiales mantuvieron una conversación con dicha persona y le pidieron bajar del techo de un inmueble por una hora aproximadamente y posteriormente se acercaron con él. No obstante, se presume de manera extraoficial que el sujeto se encontraba bajo los efectos de alguna droga ya que se negó a entregar el arma y La utilizó para agredir a uno de los oficiales aparentemente en una arteria. Por tal motivo, los compañeros de la gente José accionaron sus armas de cargo contra Gerardo N., por lo menos en siete ocasiones, cuando se escuchaban los gritos De lamento de una mujer, tira que el cuchillo Gera porfa, te van a ayudar, Gera, no, no, fueron las Últimas palabras que se mencionaron en un vídeo que fue publicado en redes sociales Una vez que paramédicos de Cruz Roja confirmaron el deceso del hombre, se dio aviso al servicio médico forense para comenzar con el levantamiento del cuerpo Y trasladarlo a un anfiteatro Lee más de El Sol de Hermosillo Policíaca reportan balacera en calles de la Colonia San Luis Policíaca abaleados con las manos atadas y sin vida encuentran a cuatro jóvenes Policíaca destruyen 54 toneladas De supuesta madre Policíaca